Bueno, y como dijo él, ¿eh? Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa de todos mis males y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males y eso me pasa a mí y eso me pasa a mí por enamorarme Mira tú lo que me pasa cada vez que voy a abrazarte El cuerpo empieza a temblarme y no puedo ni acariciarte Dice que es la respiración, pero yo sé lo que es, se trata del corazón Oye, mírame para caridad, como pena, ven tú, me estás todo a fallar Tú tienes la culpa de todos mis males y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males y eso me pasa a mí por enamorarme Bueno, suavecito Bueno, a ver los papales con las manitos hacia arriba, ¿eh? Vea, vea Tú tienes la culpa de todos mis males y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males y eso me pasa a mí por enamorarme Y otra vez Y en suavecito A ver las manitos, ¿eh? ¡Arriba! Tú tienes la culpa de todos mis males y eso me pasa a mí por enamorarme Tú tienes la culpa de todos mis males y eso me pasa a mí por enamorarme ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video